El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoiti Azanín, confirmó que fueron asegurados los recursos económicos para la adquisición del terreno donde será reubicada la institución educativa Aguas Negras, al norte de esta capital. Ordosgoiti Azanín indicó que ya se realizó la transferencia por un valor de 2.000 millones de pesos a la Secretaría de Educación Municipal para poder surtir el trámite de la compra del lote y avanzar con la construcción de la nueva sede de este plantel educativo. Quiero enfatizar este saludo a los amigos de Aguas Negras, a la comunidad educativa, aquí estoy con nuestra secretaria, con la comunidad también de Montería que estamos hoy conversando, escuchando y obviamente planeando temas muy importantes. Aquí está ya firmado el traslado presupuestal para la compra del predio donde va a querer el nuevo colegio. Esto es un gobierno comprometido, saldando deudas de hace muchos años, pero que hoy hemos logrado con la ayuda de Dios y del equipo hacer este traslado presupuestal para que muy rápidamente empecemos esa construcción. De esta forma el gobierno municipal avanza en dar soluciones a la comunidad educativa del corregimiento de Aguas Negras que durante más de siete años se han estado esperando y anhelando la reubicación del plantel, el cual se ve afectado actualmente por la cercanía que tiene con la pista de aterrizaje del aeropuerto Los Garzones de la ciudad de Montería. La alcaldía municipal en compañía de la comunidad educativa han venido analizando y socializando sobre el sitio o lote que será comprado para comenzar los trabajos y finalmente ser reubicados.